Muy buenas tardes. Son las 12 y 20 pasadas, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa con datos sanitarios actualizados al día de hoy del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitares, el doctor Fernando Simón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como cada día volvemos para dar los datos de evolución de la epidemia. Hoy la parte nacional es rápida porque estamos teniendo una evolución muy similar al que hemos estado observando todos estos días. Tenemos 421 casos nuevos, son menos que los últimos días, pero como decimos, con esas ondulaciones y esas variabilidades debidas a modificaciones en los sistemas de vigilancia por la fase en la que nos encontramos, que deben de ser mucho más precoces en la detección y sobre todo mucho más sensibles en la detección de nuevos casos. Pero hoy se observa un descenso que en parte puede estar justificado, como debe de ser por la evolución favorable de la pandemia. Pero también sabemos que hoy es fin de semana, los datos hoy corresponden a ayer sábado y por lo tanto es posible que una parte de esa reducción se deba a ese efecto fin de semana. Además tenemos una cifra muy reducida de fallecidos por debajo de los 100, 87 fallecidos. Por primera vez en muchísimo tiempo pasamos a tener fallecidos por debajo de los 100. Aquí es más difícil que el efecto fin de semana se pueda observar, pero sí que podría haber algún retraso de notificación y tendremos que valorarlo en los próximos días. Sin embargo, sí que es cierto que pese a esas ondulaciones con algunos picos esporádicos que estamos observando, la evolución de la detección de fallecidos sí que está bajando progresivamente y ahora ya estamos por primera vez en mucho tiempo por debajo de los 100. Lo cual es una buena noticia dentro de lo duro que es siempre hablar de fallecidos por esta enfermedad. La evolución en España va bien. Debido a esta situación hemos ido pasando, como todos saben, a diferentes fases de transición en la evolución de la epidemia. Algunos territorios están en fase 1, otros en fase 2, muy poquitos y algunos también los menos en fase 0, pero que van a evolucionar probablemente muy rápido en los próximos días. Y todo esto hace que vayamos también modificando los indicadores de interés. Esos indicadores a partir de ahora, como he dicho hace un momento, se basan más en datos de detección precoz, capacidad para hacer diagnóstico precoz a pacientes sospechosos, la positividad de las muestras y la capacidad de reacción lo más rápida posible ante la detección de cualquier foco de transmisión. Por esa razón se están modificando los sistemas de vigilancia que estarán disponibles con una calidad suficiente para dar información probablemente a partir de mañana lunes. Es razón por la cual, a partir de mañana lunes, la información se dará por la tarde, porque vamos a centrar los datos de 0 horas de cada día hasta las 24 horas de ese mismo día, de forma que hacemos el día natural como base de la notificación, no como estamos haciendo hasta ahora, en que se cierra la notificación a las 8 de la tarde de cada día. Esto, además, nos va a permitir tener un tiempo de discusión con las comunidades autónomas para valorar detalladamente cada uno de los datos por la mañana en periodo laboral y tendremos los informes hacia el mediodía o después de comer lo que nos va a permitir hacer esas ruedas de prensa con información. Al principio, quizás todavía un poco, digamos, no todo lo que nos gustaría, pero sí lo suficiente para poder darla a partir de mañana en ruedas de prensa que se harán por la tarde, que entiendo que se informará de las horas precisas. Todo esto va a hacer que nuestro seguimiento de la pandemia sea más detallado y que, además, permita una discusión más fina con cada uno de los responsables de vigilancia de cada una de la información que podamos detectar, que pueda no ajustarse a lo que la evolución nos indica que debería de ser. Antes de pasar a las preguntas, voy a hacer una pequeña reflexión también sobre la evolución a nivel internacional. Hace ya unos cuantos días que no hablamos mucho de ella. A nivel internacional sigue siendo Estados Unidos el país con mayor número de casos. Tiene ya notificados 1.435.000 con incrementos de más de 20.000 casos. Se mantiene siempre por encima de los 20.000 casos, algunos días alrededor de los 30.000, otros días más cerca de los 20.000, pero en todo caso siempre en ese rango de entre 20 y 30.000 nuevos casos diarios. Además, ha tenido 1.325 nuevos fallecidos para una letalidad del 6,1, pero, como sabemos, la letalidad hay que valorar la medida que evolucionan los casos y o se dan de alta o, desgraciadamente, fallecen. Tras Estados Unidos, los siguientes países con mayor número de casos son Rusia, con 272.000, Reino Unido, con 240.000 y Brasil, con 233.000. Todos ellos con incrementos relativamente importantes. El más alto, Brasil, con incrementos del 6-7% diarios. Iba creciendo relativamente rápido, está todavía en fase de ascenso. Rusia también tiene incrementos importantes, pero muy inferiores a los de la semana pasada. La semana pasada estaba en incrementos entre el 7-8%, esta semana está en incrementos alrededor del 3,5% al 4%. En Reino Unido, los incrementos son algo menores, alrededor del 1,5% al 2% diarios, pero sigue teniendo, por ejemplo, de ayer a hoy, ha tenido 3.450 nuevos casos y 468 nuevos fallecidos. Esto implica que tenemos países en los que la detección de casos está incrementando mucho la incidencia, pero todavía son países grandes con una población importante en los que la incidencia por 100.000 habitantes, si bien es elevada, todavía tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la epidemia para ver hasta qué grado va a llegar en comparación con otros países. Detrás de esos cuatro países que he mencionado, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Brasil, ya viene España con 231.000 casos notificados e Italia con 224.000. Detrás tenemos Alemania y Turquía y Francia por encima de los 100.000 y luego ya países más pequeños con números de casos brutos, pero con incidencias elevadas que hemos mencionado en otras ocasiones, por ejemplo, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Bielorrusia o Irlanda, por ejemplo, que tiene incidencias relativamente altas. La evolución a nivel global sigue siendo muy dispar en los diferentes territorios. Hay zonas en las que ya va descendiendo la epidemia, hay zonas en las que está ahora mismo en plena fase de ascenso y luego tenemos zonas en las que aparecen ciertos rebrotes. La semana pasada hablábamos de un posible rebrote, no muy importante, pero sí en algunas zonas de Alemania se observó un pequeño rebrote y estamos observando también en estos días un pequeño rebrote, o no tan pequeño, un rebrote en Corea del Sur asociado a una transmisión en lugares, en bares, discotecas y centros de ocio, lugares de ocio en un barrio de la capital. Todo esto todavía está en fase de estudio, en Corea todavía están apareciendo nuevos casos asociados a ese brote, pero en principio parece que están bien identificados los contactos y habrá que ver cómo evoluciona, se está siguiendo con mucho cuidado por parte de toda la comunidad científica internacional. Y yo creo que dicho eso, sabiendo que es cierto que las cosas evolucionan en Europa progresivamente hacia el descenso de la epidemia, sí que es cierto que seguimos teniendo que tener mucho cuidado, no solo porque todavía hay transmisión en nuestro país y en los países de alrededor, sino porque incluso aunque la transmisión en nuestro país va descendiendo progresivamente de forma muy rápida, sigue habiendo algunas cadenas de transmisión, o es muy posible que haya algunas cadenas de transmisión que no se hayan podido identificar, y sobre todo a medida que vamos abriendo nuestro territorio para dar mayor movilidad tanto a la población española como a la población extranjera que pueda llegar, podemos estar expuestos a riesgos de infección a partir de casos importados. Todo esto se tiene que controlar con mucho cuidado, progresivamente se irán abriendo las medidas de restricción que hay actualmente para los viajes en los momentos en los que los riesgos se consideren suficientemente bajos como para no afectar a España o para reducir esos riesgos de rebrotes, pero seguimos teniendo que mantener unas precauciones importantes. Sin nada más, ¿preguntas? Muy bien, doctor. Ayer se publicó por la tarde la nueva orden ministerial y por eso hay medios que buscan aclaraciones. Por ejemplo, la agencia EFE le pregunta si pudiera hablar sobre cómo se van flexibilizadas las medidas de restricción de las zonas de la fase cero, cómo afecta al comercio, si se van a poder hacer rebajas, y a los servicios sociales, cómo afecta a los centros educativos y a los de investigación. Y pregunta además, ¿cree que se dan las condiciones para eliminar las franjas horarias en municipios de 10.000 habitantes? Bueno, los detalles técnico-legales de la orden, yo no los manejo bien, no es el tipo de lenguaje que yo suelo utilizar y no es el tipo de lenguaje que estoy evitando, por lo tanto, prefería no entrar en mucho detalle de la valoración de la orden. Sí que podemos hablar de lo que implica la flexibilización de las medidas y sí que podemos hablar de la última parte de la pregunta. Exacto, las franjas en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Muy bien. Bueno, las flexibilizaciones que están produciendo, están produciendo porque la evolución de la epidemia lo va permitiendo. Tengan en cuenta que los cambios de fase se asocian a diferentes tipos de criterios. Aquellos asociados a la evolución de la epidemia, que esa evoluciona por las acciones que se realizan, pero también por la propia dinámica de la misma. Estamos utilizando también criterios de capacidades básicas asistenciales, tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria. Estamos trabajando también en capacidad de detección precoz y en las capacidades de salud pública para transmitir la información adecuadamente a través de sistemas de información suficientemente rápidos y adecuados. Todos estos diferentes tipos de criterios pueden tener diferente estado de evolución. La epidemia evoluciona en principio bien. Siempre tenemos la duda de saber si lo que estamos observando es lo que realmente está pasando. Si recuerdan los resultados del estudio de seroprevalencia, del que se ha informado mucho durante la última semana, en España se han detectado alrededor de un 10% de los casos que en principio el estudio estima que ha habido en realidad. Y ha habido una importante variabilidad entre comunidades autónomas, entre lo que han detectado unas y lo que han sido capaces de detectar otras. Dicho eso, sí que es cierto que igual que bajan los casos detectados, también están bajando los casos que no detectamos. Por lo tanto, los riesgos bajan en la misma medida. Con lo cual, podemos ir flexibilizando muchas medidas de modo general, pero siempre con mucha prudencia. Para pasar de fase se valoran muchos más aspectos. Para pasar de fase se valoran, como he comentado antes, aspectos relacionados con la información y la transmisión de información, aspectos relacionados con la capacidad de detección de casos, con las capacidades asistenciales y con la capacidad de diagnóstico precoz. Todas estas variables se tienen que tener instaladas y se tienen que tener operativas. Y junto con la evolución progresiva de la epidemia, son los que decide el paso de unas fases a otras. La flexibilización de los pasos de fase es una decisión. El paso de fase se valora con los informes, tanto del aspecto sanitario como de otros aspectos, y la decisión la toma el ministro. Y luego, si hay o no alguna restricción específica, es una negociación, una discusión que se hace con la comunidad autónoma para valorar posibles variantes. En cuanto a los municipios de menos de 10.000 habitantes, en una próxima de general es que sí, se reúnen las condiciones para poder flexibilizar las franjas, como se han flexibilizado recientemente. Los municipios de menos de 10.000 habitantes han sido, en general, menos afectados por la epidemia que las grandes ciudades. No quiere decir que no hayan sido afectados, pero sí que es cierto que, en general, han sido menos afectados. Las condiciones que existen en estos municipios y los riesgos asociados de transmisión son diferentes a los que tenemos en grandes ciudades con características y condiciones muy particulares que pueden favorecer comparativamente esa transmisión comparado con los municipios de 10.000 habitantes o menos. En la fase en la que estamos ahora mismo de la epidemia, la mayor parte de los municipios de menos de 10.000 habitantes están en una situación muy favorable y, por lo tanto, no creo que suponga ningún problema la flexibilización de las franjas horarias que se ha propuesto. Sí que es verdad que, si en algún municipio concreto hay un brote activo ahora mismo, las comunidades autónomas lo deberían detectar y tomar las medidas específicas de control. Pero la medida es apropiada para la gran mayoría de los municipios. Antena 3 Noticias hoy pregunta que, en Estados Unidos, las autoridades sanitarias de Nueva York dicen haber detectado que los nuevos contagios se producen por ir a comprar, deporte, socializar y no por los trabajadores esenciales. En España se sabe cómo se están produciendo los últimos contagios. En un sentido parecido, pregunta también Radio Inter Economía, dado que el permiso retribuido recuperable terminó hace más de un mes y desde hace semanas hay una mayor libertad de movimiento, ¿están teniendo facilidad para identificar dónde se producen los nuevos contagios? ¿Se están pudiendo aislar a todos los casos sospechosos por haber tenido contacto con algún contagiado? Bueno, es cierto. Llevamos más de un mes desde que se acabó el permiso retribuido recuperable y la buena noticia de todo el esfuerzo que se hizo en aquel momento, las semanas previas y las semanas posteriores hasta el día de hoy y lo que todavía nos queda hasta llegar a la situación que todos queremos llegar, todo eso nos está permitiendo observar un descenso importantísimo de la transmisión hasta el punto que, como decimos hace un momento, con esas flexibilizaciones que se van proponiendo, estamos en una situación de transmisión muy favorable, una transmisión muy baja que nos permite pensar que estamos en muy buena dirección. El tiempo que hemos estado, por así decir, confinados, por supuesto que ha reducido enormemente la transmisión fuera de los lugares donde se concentran los casos que son, en principio, los centros sanitarios y, en algunos casos, algunos centros sociosanitarios tipo residencias. En concreto, se ha hablado mucho de las residencias de mayores. Sí que es verdad que, aún así, había una cierta movilidad, trabajadores esenciales, había movilidad, como decía el periodista referente a Estados Unidos, para salir a comprar o para hacer otras actividades necesarias y, por lo tanto, había un cierto riesgo pequeño, muy pequeño, de transmisión. Lo cierto es que ese riesgo se ha controlado. Ahora mismo, la mayor parte de los casos que se detectan en España siguen estando asociados al ámbito sanitario y sociosanitario, pero sí que es verdad que hay aún algún caso comunitario que está apareciendo en algunas comunidades y se sigue notificando. Estamos muy cerca de que ese esfuerzo que hemos hecho demuestre que hemos conseguido el objetivo final de acabar con la transmisión, al menos temporalmente, a la espera de esos posibles, que esperemos que no sucedan, rebrotes y, ahora mismo, la mayor parte de los contagios no se están produciendo en el ámbito, digamos, domiciliario y social y eso es así, y eso es así como tiene que ser. Ahora bien, el riesgo de un nuevo rebrote sigue siendo importante, con lo cual la transición debe de ser progresiva, lenta, a medida que vayamos garantizando no solo que la epidemia va bien, sino que tenemos instaladas las medidas correctas de detección precoz y capacidad de respuesta. La información que recibimos de las comunidades autónomas es que los casos están progresivamente detectándose mejor y más precozmente y que sí que está haciéndose el aislamiento de estos y la cuarentena de los contactos. En todo caso, información mucho más fina sobre estos aspectos la iremos teniendo en los próximos días con los nuevos sistemas de vigilancia que les he comentado al principio, que estamos poniendo en marcha y que ya prácticamente todas las comunidades son capaces de abastecer de datos. El diario El País dice que las comunidades informan semanalmente del material sanitario con el que cuentan. ¿Cómo evalúa su preparación para la desescalada y para un eventual rebrote? ¿Se ha superado el momento de escasez y la dificultad para comprar? ¿Existe una reserva estratégica que garantice la ayuda a las comunidades en caso de necesidad? Bueno, las comunidades autónomas han estado informando porque de hecho son parte de los criterios que se utilizan para valorar la transición de una fase a otra. Han estado informando de todas sus reservas y de las capacidades y de la autonomía que tienen para los próximos días. En principio, salvo algunas situaciones excepcionales, en principio todas las comunidades tienen una capacidad de almacenamiento, de reserva suficiente para pasar el tiempo adecuado para que dé tiempo, en caso de necesidad, a conseguir los equipamientos y los materiales por otras vías. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad también ha hecho acopio de algún material que va distribuyendo a las comunidades en la medida que hay solicitudes y, en todo caso, si no hay solicitudes, están haciendo acopio de reservas para abastecerlas en caso de necesidad. Sí que es cierto que ahora mismo no hay mayores problemas, hay algunas comunidades que tienen reservas para un poco más o un poco menos de tiempo, en algunos casos un poco justos los materiales, pero sí que es verdad que hay a priori suficiente para funcionar. Ahora bien, el material existente es suficiente en base a las necesidades actuales, si se plantearán usos masivos de equipamientos allí donde no es necesario hacer ese uso masivo, sí que podríamos volver a estar en situación problemática. El Ministerio está esperando mucho material, las comunidades autónomas están esperando mucho material en los próximos días, semanas y meses. Se está haciendo un esfuerzo importante en todas partes por tener equipo suficiente, pero si se mal utiliza el material podemos llegar a situaciones no complicadas como las que tuvimos hace unas semanas, pero sí un poco más ajustadas de las que ahora mismo tenemos. Yo creo que, no sé si me he dejado algún aspecto de la pregunta. Bueno, tenía varias cosas también de lo que ha hablado, de la reserva estratégica para abastecimiento de las comunidades y demás. Ya les digo, la reserva estratégica en principio, el Ministerio sí que tiene una reserva de todos los equipos, pero la va distribuyendo a medida que las comunidades autónomas lo puedan ir solicitando, pero en principio todas tienen ahora mismo suficiente capacidad y el Ministerio va a seguir abasteciéndose. La hora digital, primero le pregunta si los datos de hoy en relación con los fallecidos se deben, en todo caso, puesto que se han reducido bastante a los retrasos en la comunicación por parte de Madrid, puesto que ha habido un puente festivo, o va realmente la situación así. Y luego también pregunta, que aunque le parezca una pregunta simple, la hora digital, insisto, dice que hay mucha gente joven y sana que se pregunta si es mejor pasar la pandemia cuanto antes y quedar inmunizado, o vale la pena seguir ganando tiempo al COVID-19 y esperar a que se descubra un tratamiento eficaz y la vacuna. Bueno, en cuanto a los fallecidos, no sé si el efecto fin de semana es tan grande como para esa reducción que hemos observado y menos en cuanto a los fallecidos. Los fallecidos se suelen notificar con mayor, digamos, precisión que otros datos de los que hablamos, pero sí que podría haber un pequeño efecto de fin de semana, como estamos observando todos los fines de semana desde que esto empezó, aunque, como digo, ese efecto es menor para la serie de fallecidos, pero podría haberlo. En cuanto a pasar la enfermedad, vamos a ver, el que un joven pase la enfermedad no es un problema individual o personal. Una persona joven enferma o asintomática, aunque esté infectada, puede transmitir a muchas otras personas. Es cierto que la transmisibilidad no es excesiva en esta enfermedad. Los datos nos demuestran que seguimos teniendo otros números de reproducción, números de casos secundarios producidos, dos, tres, cuatro como máximo, pero no sabemos a quién vamos a transmitir. Este aspecto de mejor paso a la enfermedad, ya sí, ya estoy inmunizado, yo creo que en una enfermedad que afecta a la sociedad entera y en la que la transmisión de unos a otros puede llegar a afectar a grupos vulnerables. Y sabiendo que hemos tenido 27.000 o 28.000, casi 28.000 fallecidos, yo creo que no deberíamos plantear aspectos como ese. El haber dejado pasar la enfermedad, si lo hubiéramos hecho en los periodos iniciales, hubiera representado un número de fallecidos, según los modelos que se manejaban en aquellos momentos, de 250.000 a 300.000 fallecidos. Yo creo que esta teoría de vamos a pasar la enfermedad y los demás no son problema mío, yo creo que no es, digamos, ni la más solidaria ni probablemente la más prudente. El diario Clarín, de Argentina, dice, en el caso de los viajeros, ¿se debería evaluar la situación de la epidemia en el país de procedencia? ¿Cuánto riesgo implica para España la posible reintroducción del virus de países como Argentina, que tiene una evolución lenta de la pandemia, o de Rusia, que podría complicar al resto de Europa con sus incrementos actuales? Es uno de los argumentos que se pone en la mesa cuando se habla de la movilidad internacional de las personas. A nivel de la Unión Europea hay una discusión muy importante sobre cómo se debería restablecer el tráfico internacional de viajeros, el de mercancías funciona en principio porque es necesario para que todos podamos continuar con nuestra vida. Pero el de los viajeros es uno de los puntos que se está discutiendo muy vivamente, además. Sí que es cierto que se puede valorar la situación en el país de origen de los viajeros, pero tenemos que tener en cuenta que muchos de los viajes no son directos, hay muchas escalas. Tenemos que tener en cuenta que hay viajes de personas de zonas de alto riesgo que pueden venir a través de otros países. No es fácil. Yo creo que sí, desde luego, es un argumento que hay que poner sobre la mesa a la hora de discutirlo. Pero la decisión de qué es lo que se hace al final y a quién se le permite o no moverse según la situación de transmisión de su país es mucho más complicada de lo que conceptualmente parece cuando decimos si en un país hay poca transmisión, qué problema hay en el que esta persona venga. Si el vuelo es directo, si realmente hay poca transmisión, si esta persona ha aplicado las medidas de prevención adecuadas, si no procede de una zona concreta de su país donde hay foco. Hay demasiados sí, demasiadas incertidumbres como para pensar que es una decisión tan simple como la incidencia global en un país concreto. Si hablamos de Rusia, es un país enorme que está teniendo uno de los mayores incrementos actualmente. Es el segundo país con más casos a nivel global. O si hablamos de Estados Unidos, peor aún, es el país con muchísima diferencia con más casos a nivel global. Desde luego es igual que Rusia, un país enorme. Puede ser que una persona venga de un lugar donde no ha habido ningún caso, por lo tanto no supongo un riesgo, pero puede ser que venga del lugar donde más activo esté el foco en ese momento. Yo creo que, si bien es uno de los argumentos que hay que poner en la mesa y hay que discutirlo con mucho cuidado, la decisión no es ni tan fácil ni tan directa como en algunos puntos la gente quiere hacer creer. Hablando de transmisión y de inmunidad, hay una pregunta de la hora digital que vamos a recuperar. ¿El hecho de que no haya datos alarmantes del COVID-19 en África, especialmente en países ampliamente poblados como Nigeria, ¿es producto de que la población africana está inmunizada por otras epidemias de SARS, de la familia del coronavirus? Bueno, voy a empezar por la segunda parte, el tema del SARS. El SARS es una enfermedad, el SARS, la enfermedad similar al coronavirus que tenemos ahora, que de hecho el virus comparte nombre, las enfermedades no, pero el virus y unas enfermedades se llaman SARS, la otra COVID-19, pero el virus que produce una y la otra se llaman SARS-CoV, quiere decir coronavirus, la primera el SARS, SARS-CoV-1 y la segunda el COVID-19 SARS-CoV-2. El virus se parece, pero lo cierto es que la enfermedad SARS, que apareció por primera vez en el año 2003, duró alrededor de tres meses y poco más, tres meses y alguna semana, y desde entonces no se ha vuelto a diagnosticar ningún caso en ninguna parte del mundo. Y en aquel momento no afectó sustancialmente a África, o si la afectó no se detectó. Por lo tanto, yo creo que no podemos pensar que si está muy afectado o no África se pueda deber a una inmunidad debido a aquella enfermedad de aquel momento. De hecho, en aquella enfermedad que fue la primera pandemia del siglo XXI, afectó a 26 países y produjo, si no recuerdo mal, 26, 8.000 y pico casos, con una letalidad de alrededor del 10-12%. Es una enfermedad virus parecido, pero con una evolución, un impacto muy diferente. Sí que es cierto que en África hay muchos países que no están notificando demasiados casos. Sabemos que Nigeria ha tenido incrementos en algunos días muy importantes, de hasta el 10-12% diarios, incluso probablemente más. Sabemos que otros países han tenido incrementos similares y sabemos que algunos países, por ejemplo Sudáfrica, están empezando a tener un número de casos más importante. Sí que es verdad que en el resto de África la notificación es mucho menor, pero tenemos que conocer los sistemas de vigilancia de los diferentes países. La vigilancia y la capacidad de detección depende de las características de estos sistemas y son diferentes ya no solo dentro de Europa, que aunque se parezcan mucho hay diferencias y eso podría explicar algunas de las variabilidades que se observan en los datos de los diferentes países europeos que a priori deberían tener epidemias similares, en África esas diferencias son mucho mayores y son mucho mayores además comparadas con lo que tenemos en Europa. Hay muchos países con sistemas de vigilancia muy frágiles, muy poco sensibles y además hay un uso de servicios y por lo tanto una capacidad de detección de casos por parte de la población muy baja, lo que hace que los sistemas sanitarios en muchos casos no detecten en muchas de estas enfermedades. No quiere decir que no haya una detección, sí quiere decir que la exhaustividad de esa detección es probablemente bastante menor de la transmisión real. A eso hay que asociar otras variables. Hay países en los que las condiciones climáticas, atendiendo a las hipótesis que hay asociadas al impacto del clima en el coronavirus, podrían favorecer que la transmisión fuera menor hasta cierto punto. En otros países eso no se produce, pero tampoco están detectando casos, lo cual implica que el peso de la calidad de los sistemas de vigilancia es mucho mayor probablemente que el riesgo o no de transmisión real que se esté produciendo. En todo caso, tendremos que esperar a los estudios que se vayan realizando porque sí que me consta que los países en todos los continentes del mundo están haciendo un importante esfuerzo para poder detectar de la mejor manera posible. Y allí donde se requiere apoyo, la OMS y otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales están dando el mejor apoyo que se puede para tratar de identificar y controlar de la mejor manera posible la epidemia. Vamos a concluir con un par de referencias a distintas consideraciones de la Organización Mundial de la Salud que hace en varios medios. La OMS pregunta, por ejemplo, Navarra Televisión. La OMS no encuentra pruebas de contagio de coronavirus por contacto con objetos. Sin embargo, mantiene su recomendación a favor de la desinfección de superficies y objetos siempre que sea posible para tranquilidad de la población. ¿Qué dicen las investigaciones que se están llevando a cabo en nuestro país al respecto? Y Redacción Médica pregunta sobre la Organización Mundial de la Salud que ha asegurado que estudiará la relación de la coronavirus con la enfermedad de Kawasaki en los niños. ¿Tiene el Ministerio de Sanidad más información sobre cómo afecta el COVID-19 en los menores? Bueno, el contacto con objetos es lo que se llama técnicamente transmisión por fómites. Los fómites son esos objetos que se pueden infectar o contaminar con las gotas gruesas que nos salen de la boca al hablar, al toser, al estornudar y que pueden depositarse en estos objetos. Sí que es verdad que de los mecanismos de transmisión del coronavirus este no es ni ha sido nunca considerado el transmisor el efecto principal. El efecto principal es la transmisión por gotas gruesas que salen de nuestra boca o de nuestras fosas nasales al toser, al respirar, al estornudar y que se transmiten a las personas. De ahí la importancia de las medidas que hemos tratado de traspasar a la comunidad fundamentalmente la distancia. Dicho eso, sí que es verdad que una vez que se mantiene la distancia el siguiente mecanismo de transmisión que en principio podría ser más importante sería la transmisión al tocar superficies. Es difícil de valorar cuando una persona está tanto en contactos con enfermos como en contacto con las superficies en las que han podido estornudar o depositar virus esos enfermos valorar cuál ha sido el mecanismo real de transmisión. No es nada sencillo. Y en este sentido sí que hay un dicho que en epidemiología se utiliza con cierta frecuencia que es algo así como que la ausencia de evidencia de un efecto no implica ausencia de efecto. Simplemente quiere decir que no se ha podido demostrar. El no poder demostrar algo no implica que no exista. En este caso estamos ante un factor de riesgo menor que la transmisión por las gotas entre personas pero sí que es cierto que el efecto se ha demostrado en otras patologías similares y probablemente existe. En todo caso hay que tener mucha prudencia hasta que no se demuestre lo contrario es uno de los mecanismos de transmisión de este tipo de enfermedades y por lo tanto habrá que valorarlo. Eso no quiere decir que no sean necesarias nuevas investigaciones porque todavía no se ha conseguido poner en evidencia. Por lo tanto tenemos que tener esa precaución. De todas formas sí que es importante que entiendan que de lo que estamos hablando es de una transmisión a partir de secreciones que surgen de nuestra boca y de nuestras fosas nasales la distancia es fundamental el lavado de manos es fundamental. Se habla también del uso de guantes que es una buena medida de precaución pero el uso de guantes es peligroso si no se hace muy bien. Mientras los llevamos puestos es como si no los lleváramos. Si nos tocamos la cara con los guantes sucios es lo mismo que tocarse con las manos sin guantes. Por lo tanto el uso de guantes se debería hacer con mucha prudencia siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo y disponiendo de ellos correctamente en el momento que haya que hacerlo. Por lo tanto yo sigo pensando que tenemos que centrarnos el uso de los guantes también pero tenemos que centrarnos en la distancia y cuando no sea posible las mascarillas. En cuanto a la enfermedad de Kawasaki yo creo que llevamos ya varios días también hablando de ella incluso alguna semana en España se han identificado casos de Kawasaki de niños que podrían estar asociados a la transmisión o a la enfermedad de coronavirus igual que suele estar asociado a otras enfermedades infecciosas en el pasado cuando no había coronavirus. La asociación se está estudiando hay varios estudios a nivel internacional la OMS va a lanzar y va a apoyar otros estudios o va a tratar de coordinar estudios de la enfermedad de Kawasaki asociada potencialmente al coronavirus yo creo que cuando tengamos resultados sólidos se conocerán y se difundirán de la forma más rápida posible. Ahora mismo sí que parece ser que la hipótesis tiene una base que podría ser sólida pero las hipótesis hay que demostrarlas y ahora mismo estamos todavía en esa fase de demostrar esta asociación. Yo creo que sería peligroso ir un poco más allá o no peligroso pero sí imprudente tratar de sacar conclusiones antes de tiempo. Doctor, pues muchas gracias por sus explicaciones y gracias a los medios por plantear sus preguntas. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.